Soy ingeniero agrícola, egresado de Santo Tomás y hoy responderé las preguntas más frecuentes de mi carrera y mi experiencia como Tomasino. Bueno, mi experiencia es algo que día a día lo estoy regalcando con los conocimientos que me entregó la institución, ya sea de todos los valores que ellos me entregaron a nivel profesional y aparte todos los conocimientos que me entregaron los docentes, ya que ellos podían entregar conocimientos de su vida real. Bueno, el primer semestre fue complejo yo creo que para todo alumno que está entrando a la educación superior y aquí uno se encuentra con docentes nuevos y con evaluaciones que son totalmente distintas a lo que uno salía de la educación media y por eso es importante en ese sentido recalcarlo. Sí, el primer semestre fue un desafío yo creo que para todo alumno que ingresa a la educación superior ya que es algo nuevo y es difícil de... hay que asimilarlo poco a poco. Todo lo teórico uno lo puede emprender en biblioteca, internet, pero la experiencia que entregan los docentes es lo más importante y además la importancia que tiene Santo Tomás en recalcar los valores y la ética a nivel profesional, que eso es lo que uno está buscando de esta institución. Sí, los docentes en ese sentido apoyan desde el principio con ayudantía, si uno lo entiende siempre están dispuestos para poder enseñarle lo que uno no entiende. Va a depender de la persona que tenga ganas de seguir perfeccionándose y si no entiende algo poder pedir ayuda, ya que siempre la ayuda va a estar en la institución. Se vuelve una familia porque uno prácticamente pasa todo el día haciendo actividades, trabajos que le deja a los docentes y al final conoce a todo el personal que trabaja en la institución y aparte conoce a los docentes que también brindan el apoyo para poder para cualquier cosa que uno necesite. Bueno, los profesores de Santo Tomás son exigentes, pero a la vez siempre están dispuestos a entregar todos los conocimientos, ya que ellos tenían la experiencia de terreno, que eso es lo más importante a recalcar. Aparte de todo lo teórico que pueden encontrar en una web, en literatura, pero siempre los profesores tenían la parte práctica, que eso era lo más importante. Y uno siempre lo podía, estaban disponibles para cualquier sugerencia, pregunta o duda que uno tenía solo al respecto de la materia. Por la experiencia de ella, la forma de entregar los conocimientos quedaban más marcados, siempre porque daban ejemplos, no sé, infinidad de cosas. Entregar una forma más práctica de uno poder enfrentarla al mundo laboral, eso era lo más importante. Bueno, ha impactado de una gran manera ya que la institución entrega y los docentes toda la parte teórica y los fundamentos que ellos entregan de su experiencia. Pero además se debe complementar con actividades que son prácticas y eso se complementa en el laboratorio, donde uno hace distintas actividades, ya sea analizar algunas texturas de suelo, algunos contenidos como taninos, en vino y distintas actividades. Todo lo que aprendí, los conocimientos adquiridos entregados por los docentes, yo los estoy aplicando en mi día a día. Es algo nuevo que uno, las técnicas se van actualizando, pero uno siempre tiene la base para poder trabajar con algunos instrumentos. Cuando realizamos las actividades, ya sea en terreno o laboratorio, siempre tratamos de utilizar instrumentos que sean relacionados al agro. Supongamos utilización de GPS, microscopios, medidores de PH, todo lo relacionado a que uno le fuera a servir en su mundo laboral. Y todos los conocimientos que se nos entregó a nosotros, nosotros lo estamos viendo en el campo laboral, ya sea en prestación de servicio o en el mismo trabajo que uno se desempeña. Bueno, lo que me diferencia a mí como ingeniero agrícola es la empatía, ya que yo puedo formar grupos de trabajo, que es lo más importante en nuestra área. Formar una familia y además sumar todos los valores que a uno le han entregado. Ya sea la empatía, poder tener una familia que pueda lograr sacar adelante la empresa. Ya. Bueno, también la disciplina es uno de los factores más importantes, ya que con esto yo puedo sacar adelante empresas. Tratar de todo lo que nosotros estemos produciendo, llevar a la exportación y poder así que las empresas surjan y todas las personas tengan beneficios. Bueno, además de trabajar de manera ética, ya que con esto todos los conocimientos que a uno se le entregaron lo puede llevar a cabo, ya sea en algunas certificaciones y lograr que la empresa crezca día a día. Bueno, el campo laboral que uno sale de la institución es muy amplio, ya que uno puede desempeñarse ya sea en instituciones gubernamentales, tales como el SAC, otras empresas privadas, ya sea del área frutícola. Desde sur a norte uno puede encontrar trabajo, ya sea en agroindustria, retail, vendedores de insumos de agroquímicos. Es una malla muy amplia el área de uno. Yo actualmente me desempeño como asesor, aparte tengo un trabajo fijo que es una administración de un campo de frutícula, pero aparte hago prestaciones de servicios en otras labores relacionados a las fruticulturas. Administración de huertos de adellanos, cerezos y viveros. Como independiente uno puede crear sus propios negocios y poder administrarlo con todos los conocimientos adquiridos, ya que están, si se ha relacionado a lo que uno está haciendo, puede generar su propio microempresa y poder llevarla a una gran escala. Si quieres saber más sobre cómo fue estudiar en Santo Tomás, ingresa a tu web.cl, escríbeme directo a mi email o revisa la fecha de nuestros próximos live o encuentros presenciales en ser. Santo Tomás, Admisión 2023, tú puedes.